Hola, soy Belén K, y vengo a presentar mi EP que se llama Abicourt. Abicourt es el lugar donde yo nací, bueno, donde yo nací, donde crecí, donde pasé toda mi niñez. Tuve la suerte el año pasado de poder pasar un mes en mi antigua casa de Irlanda, por tema de pandemia y todo eso. Las personas que estaban en la casa se tuvieron que ir, y pues yo fui para hacer un par de arreglos, y bueno, para hacer un par de arreglos para una nueva familia que iba a entrar en la casa. Y bueno, estando ahí, claro, fue un shock bastante, porque aparte de que tenía que hacer las dos semanas de cuarentena sola, y que fui, viajé sola, no viajé con nadie más de mi familia. Por suerte, tengo familia en mi pueblo y no me sentí sola, solísima, pero me ayudó bastante a como entrar en ese momento de, wow, quiero hacer una canción sobre mi casa. Y salió sola la canción, no me senté y dije, vamos a hacer una canción. Pero tengo uno de mis tíos, toca la guitarra también, y claro, gracias a él pude hacer esta canción, porque él me dijo, vas a estar dos semanas sola en casa, mira, toma, te dejo mi guitarra, y ya haces tú lo que te apetece. Y nada, pues estuve un día y pues salió lo de streetlights are on at half eight, quiere decir que las luces de la calle se encienden a las ocho y media. Claro, eso es lo que yo estaba tomando la guitarra, mirando por la ventana, y es cuando se encienden las luces, y hago, ostras, porque yo, bueno, toco de lo que veo, digamos. Y pues Abicord sale de eso, sale de estar yo en mi casa y de sentirme como esa niña pequeña otra vez, y en ese momento yo estaba un poco, pues, un poco perdida, y me ayudó mucho el encontrarme en casa y decir, vale, esta soy yo, vamos a poner todo un poco en perspectiva. BSA But I don't need no one But I need company Oh, I found myself in my very first home Very, very first home I found myself, I'm in Abbeycar Abbey, Abbeycar I lost myself, my very last friend I used to be happy, I used to be me I used to be everything That now I die to be I found myself in my very first home Very, very first I found myself I'm in Abbeycar Abbey, Abbeycar I'm in Abbeycar Abbey, I'm in Abbeycar Abbey, I'm in Abbeycar Pues mi historia musical empieza cuando yo era un poco más pequeña, donde es típico para la comunión que me dan una guitarra, y ahí es cuando empieza un poco mi interés. Pierdo un poco el interés, he de admitirlo, y es cuando me mudo de Irlanda a España que vuelvo a pillar la guitarra un poco y a escuchar un poco más de música y a interesarme un poquito más por todo esto. Y además es cuando empiezo a cantar. Yo antes no cantaba. Empiezo a cantar que yo creo, sigo pensando que yo canto porque la gente cree que canto bien, pero porque sabía pronunciar bien el inglés, no porque tenía una bonita voz. Pero bueno, mira, eso me sirvió para seguir cantando y probando. Y bueno, es cuando vi que realmente me gustaba y pues empecé a hacer canciones. Yo estaba, he de admitir, era una niña un poco triste porque me acababa de mudar, de todos mis amigos y mi familia, y pues de ahí es cuando empiezo a hacer canciones y sigo y sigo y sigo y es cuando quiero meter a estudiar, y es cuando empiezo con otros amigos míos, empiezo a hacer otras bandas, y hasta aquí he llegado, hasta conocer a tanta gente, bueno, tanta gente, tantos amigos míos que tocan, que puedo formar una banda yo sola. Y empiezo a grabar y bueno, y ahora es como tengo a B-Court. El concepto de música siempre me he guiado un poco por lo mismo. Yo creo que también tiene que ver un poco las raíces irlandesas, siempre me voy un poco al folk, esto me lleva bastante también a cómo crecí en Irlanda. Es lo que más me gusta, el ir a un pub y la música de pub me llena bastante y me hace, no sé, es un poco también nostálgico y creo que por eso siempre acabo cayendo en ese tipo de música. El proceso de grabación y de la producción he grabado en Sol de Sanz, Alberto fue uno de mis profesores y por eso decidí ir a Sol de Sanz, porque siempre le ha gustado mi música y me ha ayudado mucho y me ha escuchado muy bien. Y bueno, también lo del proceso de producción, tengo la banda, que son Ale, Julia Martín, bueno, Ale Sanz, Julia Martín, Julia Moore, la Jordina Velasco y también Rubén y Kai Soko, me han ayudado bastante en escucharme también. Yo digo, mira, tengo esto y me escuchan, me dicen, qué guay, y hacemos una tirada y ellas y ellos me han ayudado mucho a centrarme un poco y en ver por dónde puedo tirar. Pero Ale Sanz también, aparte de ser la guitarrista de la banda, es la que me ha ayudado mucho, es la que ha producido todo el EP. Yo he estado ahí vigilando un poco, bueno, vigilando, dándole el aukey a todo porque lo hace genial y eso ha sido bastante el proceso. Las canciones, pues las voy creando pasito a pasito, yo creo. O sea, no digo, esto va a ser una canción equis. Puedo hacerlo, alguna vez lo he tenido que hacer por la uni, pero el proceso, la verdad es que las canciones me salen como me salen. Me cuesta un poco obligar que salga la canción, entonces desde un principio no es como, ah, esto va a ser folk o esto va a ser rock. Yo hay canciones del EP que llevan como cuatro años en mi libreta, porque no sé lo que son. Sé que son un par de acuerdes que me gustan ni una letra que me hace sentir tal, y cuando me vuelve ese sentimiento o esa emoción, puedo acabar la canción. Pero me cuesta mucho desde un principio sentarme y hacer una canción equis, pero es algo que quiero empezar a hacer y quiero empezar a mejorar. Esta es That's Me. That's Me va sobre un momento en mi vida que me sentí muy, muy sola y me puse delante del piano y, bueno, salió esta canción. Básicamente es desamor y lo mal que lo pasé, pero al fin y al cabo así soy yo y, bueno, es lo que tiene. And I felt nothing at all Bad things come for me All the good things fall Oh, and that's me Oh, and that's me Oh, and that's me Oh, and that's me People say That I'm a strong woman But they They don't know All the shit that I've been through And I feel everything And I feel nothing at all Bad things come for me All the good things fall Oh, and that's me 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 Oh, 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 and that's me 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 And that's me, and that's me That's fucking me Soy medio irlandesa, medio española. Yo nací en Irlanda, crecí ahí. Inglés, es mi primer idioma. Sabía un poco de castellano porque mi madre desde pequeñita, pero yo creo que cantando en castellano o en catalán yo creo que sueno muy guiri, muy guiri. Entonces es algo también que en un futuro me encantaría hacer una canción en catalán, me encantaría hacer una canción en castellano, pero tengo un miedo que me va a salir muy guiri, muy cursi, porque no sé hacerlo. Y bueno, lo hago en inglés, pero porque es como me expreso mejor. Las letras que hago es mucho mirada interior, como dices. Yo canto lo que decía antes, canto sobre lo que veo, canto sobre lo que me suele pasar. Me cuesta un poco ponerme, hacerme como un personaje, pero alguna vez lo he podido hacer, pero soy mucho de, pues mira, lo que digo en Abbey Court, es lo que viene ese momento. Entonces es mucho desamor, no solo desamor con otras personas, pero desamor hacia mí misma también. Claro, creciendo lo he pasado mal con el aceptarme y estas cosas. Entonces las letras es lo que me pasa, y suele ser cuando estoy triste, pero es lo que me ayuda a seguir adelante. Circles va sobre un momento en mi vida que me sentí que estaba, pues como dice la canción, dando vueltas. Ese momento que con una persona intentas arreglarlo y volvéis al punto de tener que arreglarlo otra vez y de eso va Circles. But you couldn't find them when you were with me I remember saying that we could find another pair Now I can see that you made one for her Oh, I'm running alone I'm running in circles Oh, I'm running alone I'm running in circles I was there I was there When no one else was Not even your family I was there I was Your mama cried And your daddy shouted And your brothers got angry I was there I was a shoulder To lean on the one who cared Oh, I'm running alone I'm running in circles Oh, I'm running alone I'm running in circles I found myself I found myself In the middle Of all of this drama I found myself I found I swear I tried All I felt I was empty Gotta fill it with vodka I found myself With my knees falling heavy Down to the ground Oh, I'm running alone I'm running in circles Oh, I'm running alone I'm running in circles Oh, I'm running in circles Oh, I'm running alone 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 I'm running in circles ¡Suscríbete! En cuanto a conciertos para 2022, de momento estoy preparando, entonces estoy esperando a que me salgan, y bueno, estoy en ese punto de espera ahora mismo. Entonces espero que me salgan cosillas este verano, y tengo muchas, pero muchísimas ganas de hacer algo en directo. Pues en cuanto a los formatos del directo, tengo varios formatos. Tengo la banda entera, que es lo que más me encanta, que pues soy yo cantando con la guitarra, a la guitarra eléctrica, a Jordina Velasco al bajo, y tengo a Julia Martín a la batería, y la Julia Moore, que a veces me hace coros. Eso sería el formato que tengo ahora, pero luego, por ejemplo, me gusta hacer el formato dúo, que es yo cantando con la guitarra acústica y con a la guitarra eléctrica, y si no también yo sola, yo sola con la guitarrita, y que también me gusta mucho, y depende del momento y del lugar, me gusta mucho estar yo sola. She Won't Believe You Es algo más de personas a mi alrededor, y lo junté todo en una canción. Básicamente va sobre cómo las acciones de otras personas pueden dañar muchísimo la autoestima de otras. Básicamente va sobre cómo las acciones de otras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!